Primero, darles las gracias a Dios por la oportunidad de estar acá compartiendo con todos ustedes. Felicitar a la Pony Lee por este trabajo tan loable. Quiero felicitar a todo y el staff por su organización. Y claro, a los padres, a los padres que se han mantenido siempre apoyando a que nuestros niños puedan realizar sus sueños. Eso habla mucho de los valores familiares. Y a los grandes campeones que son estos niños que están hoy aquí presentes y los que no están acá. Yo quiero que nuestros niños recuerden que un jugador que esté bien preparado con sus estudios primero, yo les garantizo que va a ser un mejor jugador el día de mañana. Será un mejor Grandes Ligas, será un mejor ciudadano. Para si vamos a ser peloteros con Dios delante, que seamos peloteros preparados.